En el episodio de hoy de Espacio Teatro, nos sumergiremos en la vida de obra de uno de los gigantes más enigmáticos de la literatura y el teatro, considerado por muchos como el William Shakespeare alemán, un hombre polifacético cuya influencia ha dejado huella no sólo en la literatura, sino también en la ciencia y la filosofía. ¿Qué motivaciones ocultas lo llevaron a escribir Fausto, su obra más icónica, o qué papel jugó en la renovación del teatro alemán? Descubramos las pasiones y los conflictos y las ideas revolucionarias de este genio, cuyo legado sigue inspirando y desafiando a generaciones. Hoy en nuestra sección Biografías, Johann Wolfgang von Goethe. ¡Comenzamos! Johann Wolfgang von Goethe nació el 28 de agosto de 1749 en Frankfurt del Menú, Alemania. Una ciudad a la que tengo solamente la suerte de conocer su aeropuerto y falleció el 22 de marzo de 1832 en Weimar, ciudad que no conozco, pero que me encantaría conocer, a ver si tengo la suerte muy pronto. Considerado una de las figuras más influyentes de la literatura universal, Goethe fue, como dije en la introducción, un hombre polifacético, escritor, dramaturgo, científico, filósofo, diplomático y gestor de las artes. Se formó en Leyes en la Universidad de Leipzig y más tarde en Estrasburgo, donde conoció a Johann Gottfried Heder, una amistad que sería crucial en su desarrollo intelectual. La vida de Goethe estuvo marcada por una constante búsqueda del conocimiento, desde las ciencias naturales hasta la poesía, el teatro y la política. Durante sus años en Weimar, donde fue invitado por el duque Carlos Augusto, Goethe se convirtió en uno de los referentes culturales y artísticos más importantes de Alemania. Su obra, Fausto, una de las cumbres de la literatura alemana y universal, ha dejado una marca indeleble en la historia del teatro. Goethe era un hombre de personalidad compleja, con un carácter reflexivo y apasionado a partes iguales. Desde joven, mostró una inclinación por las artes, pero también por la ciencia, lo que le otorgó una visión amplia y multidisciplinaria. Su carácter era de una intensidad intelectual notable, lo que le permitía abarcar diversas áreas del conocimiento con la misma dedicación. A nivel personal, Goethe fue descrito como un hombre reservado, aunque enérgico. Su círculo más íntimo lo conocía como alguien que podía ser distante en público, pero afectuoso y generoso con sus amigos más cercanos. La vida amorosa de Goethe, sobre todo en su juventud, también influyó profundamente en sus obras. Su relación con Charlotte Booth, por ejemplo, inspiró su obra Las desventuras del joven Werther, una novela epistolar que revolucionó el romanticismo y que reflejaba muchas de sus propias emociones. Aunque Goethe es recordado principalmente por Fausto, su producción literaria abarcó géneros como la poesía, la prosa y, por supuesto, el teatro. Algunas de sus obras más relevantes son Las desventuras del joven Werther, de 1774. Esta novela epistolar marcó el inicio del romanticismo en Alemania. Werther, su protagonista, es un joven apasionado que sufre un amor no correspondido, lo que lo lleva a un trágico desenlace. La obra causó un enorme impacto en su tiempo, generando incluso lo que se conoció como el efecto Werther. O sea, ya era influencer Goethe. El efecto Werther fue lo que varios jóvenes se identificaron tanto con el personaje que llevaron a cabo muchos suicidios imitando el destino del personaje de Werther. Luego está también Ifigenia y Tauride, de 1787, que es una obra teatral que destaca por su estilo neoclásico, alejándose del romanticismo que caracterizaba sus primeras obras. Aquí Goethe recrea un mito griego, pero con un enfoque en los dilemas morales y la resolución pacífica de los conflictos, lo que refleja su madurez artística. Y por supuesto está Fausto. Fausto tiene dos partes. La primera parte fue escrita en 1808 y la segunda en 1832. Es la obra cumbre de Goethe y una de las más grandes de la literatura universal. Fausto es un erudito que, insatisfecho con los límites del conocimiento humano, realiza un pacto con Mephistófeles, el diablo, en busca de experiencias ilimitadas. La obra explora temas filosóficos, religiosos y humanos, y es en esencia una reflexión sobre el sentido de la vida. Las obras de Goethe pues tienen características muy marcadas, sobre todo la diversidad de estilos y temáticas, pero hay algunas características que podemos encontrar en casi todas sus obras. Una característica muy propia de las obras de Goethe es su humanismo y profundidad filosófica. Goethe estaba profundamente influenciado por los ideales del humanismo y la ilustración, aunque también absorbió elementos del romanticismo. Sus obras abordan cuestiones universales del ser humano, como la búsqueda de la verdad, la naturaleza, del amor y el conflicto entre la razón y la pasión, y el sentido de la existencia. Otro de sus temas es la universalidad de temas. Goethe fue un escritor profundamente conectado con los problemas de su tiempo, pero también fue capaz de trascenderlos. Por ejemplo, en Fausto, explora la ambición desmedida del ser humano, un tema que sigue siendo relevante hoy en día. Valga como ejemplo, pues, más de algún político, ya la que gárrala por ahí vosotros. La combinación también de lo trágico y lo cómico, lo sublime y lo grotesco, sus obras, lo convierte en un autor con una visión global de la experiencia humana. Otra característica es la influencia clásica y mitológica en sus obras. A pesar de esa asociación con el romanticismo, también hay muchas obras de Goethe que están fuertemente influenciadas por la mitología clásica y el Renacimiento. Ifigenia y Tauride, como mencionaba anteriormente, pues es un ejemplo de ello. Utiliza aquí el mito griego para abordar esas cuestiones morales contemporáneas, mientras que Fausto, por ejemplo, incorpora elementos tanto del cristianismo como de la mitología germánica. Aquí hay un tema que, por ejemplo, yo, el Fausto de Goethe, nunca lo he leído. Yo he leído el Fausto de Marlow. De hecho, Goethe para mí es una figura bastante desconocida en comparación a otras con las que he tratado aquí en el podcast. Y esta es como mi primera inmersión en este personaje. Y siempre tuve la duda si realmente el Fausto de Marlow, o si Goethe, se servía del Fausto de Marlow para su creación. Pero si bien están relacionados, ya que ambos se basan en la misma leyenda popular alemana de Johann Fausto, un erudito que vende su alma al diablo a cambio de conocimiento y poder. Sin embargo, Goethe no se basa directamente en la obra de Marlow, aunque es posible que, bueno, evidentemente estuviera familiarizado con ella. Habrá leído la obra de Marlow, que sí es así, sí la he leído yo en mis años de estudiante. Se llama Doctor Faustus, escrita allí por 1592. Es un drama isabelino centrado en la condena inevitable de Fausto por haber hecho un pacto con el diablo. Marlow, por tanto, pone énfasis en la naturaleza trágica de Fausto, quien al final es destruido por su propia ambición y deseo de poder. Por su parte, Goethe, que comenzó a trabajar su Fausto a finales del siglo XVIII, presenta una visión mucho más compleja y filosófica. A diferencia del Fausto de Marlow, el personaje de Goethe busca no solo el poder y el conocimiento, sino también el sentido de la vida y la trascendencia. Aunque también hace un pacto con Mephistófeles, la obra de Goethe ofrece la posibilidad de redención, cosa que también vamos a ver en Don Juan. No me acuerdo ahora el autor de Don Juan. Creo que es Tirso. No, no. Sí, creo que es Tirso. No lo sé. Si me equivoco, pues me ponéis un mensajito que no es el de Tirso, que también aquí Don Juan se redime. Mientras que Marlow, pues, describe bien el destino trágico e inludible. En Goethe se introduce un final en el que Fausto es salvado gracias a su esfuerzo constante y su insatisfacción vital. Fausto es la obra maestra de Goethe y la inspiración detrás de Fausto surge en parte de esta leyenda medieval alemana sobre el etudito llamado Fausto que vendió su alma al diablo a cambio de poder y conocimiento. Sin embargo, Goethe va mucho más allá de la simple leyenda al convertir esta historia en una meditación filosófica sobre la condición humana. Goethe trabajó en Fausto durante gran parte de su vida. De hecho, comenzó en su juventud y terminó la segunda parte poco antes de su muerte. Vamos, que toda su vida casi artística. La obra refleja las inquietudes de Goethe sobre el conocimiento, el poder, el deseo humano, el deseo humano de trascender los límites y las consecuencias éticas de esa búsqueda. Eso último me hace reflexionar un poco, trayéndolo hoy en día a la actualidad, a lo que pasaría con el tema tanto de la inteligencia artificial como también de los biohackers, esta búsqueda de trascender límites y las consecuencias éticas que puede llegar a tener para darle una vuelta. Pero bueno, en muchos casos es una obra que, si bien es bastante autobiográfica, ya que refleja las tensiones internas que el propio Goethe tiene entre sus aspiraciones intelectuales y emocionales. ¿Qué nos dice Fausto? ¿De qué nos habla Fausto? Pues en Fausto Goethe va a plantear la eterna lucha entre el bien y el mal, el conocimiento y la ignorancia, la satisfacción y la insatisfacción. A través de su protagonista, Goethe sugiere que la vida humana está marcada por un deseo insaciable de conocer y experimentar, pero que este deseo, cuando se desborda, puede conducir a la destrucción personal. Fausto representa al ser humano moderno completamente, siempre buscando algo más allá de sus límites, mientras que en Mephistófalia se encarna las fuerzas destructivas que surgen de esa búsqueda. Sin embargo, a pesar de su pacto con el diablo, el mensaje final de Goethe es optimista, puesto que, en este caso, Fausto, en su constante esfuerzo y lucha, puede alcanzar la redención. Otro punto importante de este prolífico autor y escritor es que desempeñó un papel crucial en el desarrollo del teatro en Alemania. Durante su estancia en Weimar, fue nombrado director del Teatro de la Corte de Weimar, donde promovió una renovación de las artes escénicas. Bajo su dirección, el teatro se convirtió en un centro de innovación, donde se representaban tanto obras clásicas como modernas. Goethe impulsó una profesionalización de la gestión teatral, mejorando la calidad de las producciones y fomentando la formación de actores. También fomentó el desarrollo de nuevas dramaturgias, y estuvo en contacto con otros grandes autores de su tiempo, como fue Friedrich Schiller, con quien mantuvo una estrecha colaboración. Como ejemplo de estándares de profesionalismo que Goethe instauró, fue, por ejemplo, por un lado, la formación de actores. Goethe mejoró la disciplina en los ensayos y la preparación de los actores, introduciendo estándares de calidad en la interpretación que influirían en las generaciones posteriores. También fue otra cosa que colocó sobre la mesa en su gestión, fue la diversificación del repertorio. Pues implementó un repertorio mucho más variado, que incluía las obras clásicas como experimentales, lo que contribuyó, de esta manera, a la innovación del teatro alemán. Y luego, pues mejoras también en la escenografía. Se interesó mucho por mejorar el diseño escénico y los elementos visuales de las obras, lo que estableció nuevas pautas para la estética teatral. Como veis, Goethe es un tremendo bicho del teatro. Y su impacto en el teatro y en la cultura mundial es innegable. A nivel literario, su obra Fauto es la cumbre de la literatura universal y ha sido interpretada y reinterpretada en innumerables contextos. Y como gestión teatral, como os he contado, su influencia ayudó a profesionalizar el teatro en Alemania, dejando un legado de innovación y calidad que perdura hasta hoy. Y el pensamiento filosófico de Goethe y su humanismo y su enfoque multidisciplinario también lo convierten en una figura clave en la historia cultural de Occidente. Sus ideas sobre la naturaleza humana, la ciencia y el arte, pues continúan siendo estudiadas y admiradas en la actualidad. Y hasta aquí por hoy. Espero que os haya fascinado este personaje de historia del teatro tanto como a mí. Os recuerdo que podéis ir a la página web de Espacio Teatro y ir a las notas del capítulo por si queréis saber más información sobre este gran personaje. Hasta la próxima. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún, con tus amigos. Y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!